Yo soy Fabo Doja, interpreto al personaje de Beto Bentancourt, que es un personaje... Beto Bentancourt Es un personaje bohemio, muy alegre, va al Murcia Lagarde, le gusta tomarse unos vinos, le gusta leer mucho poesía y él, en cambio, está completamente enamorado de Marilyn al inicio, no sabe que ellos son novios, empieza a cortejarla Gracias De nada Bueno, no fue tan malo como me lo imaginaba Ok, entonces eso quiere decir que te puedo traer cuando yo quiera Ay, no, 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 creo que estuvo bien para probar una vez Bueno Pero también es un personaje que es un poco yoísta y eso es también que ella se descontente un poco Y en cuanto a Vicente, por ejemplo, él es completamente el opuesto, él sí apoya la selección, él sí cree en el bolillo, él sí cree en Caviedes, cree en el güero, cree en todos los jugadores en realidad ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás tratando de darme lecciones? Ah, no, yo te respeto Vicente, te respeto y admiro tu criterio y el ímpetu que tienes por romper el sueño ecuatoriano Nada, era la gravía, la emoción en realidad de salir de la depresión económica a la que vivía Ecuador Y ese contraste, por ejemplo, había en las noticias cuando la gente marchaba para que les devuelvan su plata de los bancos Versus la gente marchando en las calles eufóricas por la clasificación, entonces sí es como que ese contraste súper fuerte de lo que nos tocó vivir entre el 99 y 2001 12 millones de personas están esperando que nosotros clasifiquemos a un mundial Tenemos que jugar con el corazón Yo quiero ver 11 guerreros en la cancha Dándonos todo por el todo Puedes estar enojado, puedes estar lo que sea y eso se ve en las casas O sea, llegan de pronto un día cansados de trabajo pero se sientan a ver un partido de fútbol Independientemente de dónde se esté jugando, quiénes estén jugando Es como que te distraes, creo que está comprobado, definitivamente, ¿no? ¡Suscríbete al canal!